¿Qué tal, Luna? ¿Cómo estás? Hola, Diana, bonita. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida a Adolescencia Positiva. Bienvenida a nuestra casa. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. De verdad que tienes una página maravillosa, que es un tema que se toca muy poco también. También hay, pero hay muy poca gente que lo toque. Además, tú eres madre también, docente. Sí, es que, bueno, yo creo que es importante y además, fíjate que yo inicié todo este proyecto porque veía que había mucha carencia en los centros donde yo he trabajado. Sí que es verdad que hay muchísimas revistas de crianza, de infancia, muchísima información por todos lados, por internet, artículos, conferencias. Sin embargo, el tema de la adolescencia, que yo creo que es súper importante porque a mí particularmente la adolescencia me marcó mucho. Y yo creo que es tan importante y le damos tan poco, tan poco bombo al tema de la adolescencia que me preocupa. Y entonces, por eso también. Es como un tabú, es algo de lo que todo el mundo lo hemos vivido, nos ha marcado y después nadie quiere hablar. Nadie quiere tocar o nadie quiere verlo o tocarlo recordando cómo lo vivió, ¿no? Y lo difícil que es, porque es hormonalmente y bueno, y todo. Y yo en mi adolescencia hubiera encontrado a alguien que me hubiera guiado. Pues sí, yo también lo sentí así en ese momento. Fíjate que cuando uno quiere ser padre o decide ser madre, lo hace con muchísima ilusión. Pero cuando se empiezan a llegar los niños a la edad de la adolescencia es como, ¡ay, por Dios! ¡Ay, que no se haga mayor! ¡Que se quede como está! ¡Que se quede como está! Y cuando llegan a la adolescencia ya solo están deseando que pase esa fase y que se haga adulto. Y es muy triste que no vivamos con ilusión y con alegría y que disfrutemos de esa fase de nuestros hijos que es tan importante, ¿no? Veo mucha prisa y mucha ansiedad hoy más que nunca a los padres por que sea todo rápido. Es una frase que ocurre mucho y ahora más con lo de la vuelta al cole me preocupa porque no ha servido de nada el confinamiento. A mucha gente, a otra mucha gente no, ¿vale? Y hay como mucha prisa, mucha ansiedad y ahora cómo va a aprender mi niño en un grupo mixto y vamos a ver, por favor. Sí, pero... Es estar los padres en calma para transmitir calma. Los niños están felices. Los problemas de adaptación los tenéis vosotros, los tenemos nosotros como padres, no ellos. Totalmente. Yo estoy viendo a mogollón de madres sufriendo por, ay, es que mi hijo seis horas con la mascarilla. Yo lo entiendo, ¿no?, que uno lo sufra. Pero tú preocúpate del momento que tú tienes que llevar tu mascarilla que al final los niños se adaptan. De hecho, yo creo que van a estar más seguros y más controlados en los centros que fuera en la calle donde estamos viendo mogollón de botellones y de reuniones y de cumpleaños. Y de historias, cosa que no van a pasar en los institutos porque se están tomando las medidas. Podemos criticarlas o no criticarlas, no vamos a entrar en política ahora, ¿vale? Pero cada uno está intentando poner lo mejor de sí, por lo menos desde donde tenemos alcance a llegar, ¿no? Exacto. Lo solo es que rápido hacia los padres nuestros hijos han estado en la playa, en el parque, se mascarilla, en el restaurante, en un montón de cosas. Entonces, os aseguro que lo más seguro ahora mismo es el colegio y creo que acabas tú de decir, es una máscara al final de la incertidumbre y el miedo, ¿no?, que les hace reaccionar así. Pero tenemos que hacer un llamamiento a la calma y transmitirles eso porque al final somos nosotros los que estamos liando todo. O sea, hay que normalizarlo, ya está. Pues sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Luna, decirte primero que me encanta tu nombre, que tus padres tuvieron ahí el tiro bien fino para elegirlo porque me encanta, es muy magnético. Igual que tú, tú eres muy magnética también, ¿eh? He indagado un poquito por lo que haces y me interesa mucho porque creo que el origen de todo lo que pasa muchas veces en la familia, de cómo reaccionamos, que luego nos sentimos culpables porque le hemos gritado a nuestros hijos y decimos, jolín, ¿por qué no me habré controlado en este momento, no? Entonces yo quiero llegar hoy contigo al origen de todos estos momentos que no nos gusta vernos a nosotras mismas y saber un poco para que nos hables. Yo he leído cinco heridas de la infancia, no sé si hay más, pero creo que son cinco las básicas, ¿no? Pero las más marcadas y más difíciles son cinco. O sea, es genial porque si no tuviéramos esas heridas en la infancia, no tendríamos que aprender luego de adultos y no tendríamos que estar aquí. Sería todo, todas las personas las han pasado porque la pasan todos los niños. No hay umbral, mis padres se murieron, eran drogadictos, pero no hay umbral. Un niño se puede sentir abandonado simplemente porque su madre tiene que salir corriendo y le deja cinco horas en casa de una vecina y no le puede dar ni explicaciones y ya ha marcado en ese niño la vida de abandono. Eso es algo que, bueno, la suegra, las madres, vete, vete sin que se dé cuenta. No, es mejor que llore y decirle, mamá viene ahora, se tiene que ir a trabajar. Claro. ¿Qué son esas? Vamos a explicar un poco qué es esto de las heridas de la infancia, ¿no? Que no son heridas físicas, ¿no? Que son heridas emocionales. ¿Qué es? ¿Qué son las heridas de la infancia? Es como que nuestra alma antes de llegar ya ha elegido los padres, ya ha elegido todo, ¿no? Lo que, esas heridas que te van a pasar porque es lo que tu alma o tu ser, tu yo de verdad tiene que aprender. Y si a mí no me hubiera pasado, ni si me hubieran marcado tanto esas cinco heridas, yo no lo hubiera aprendido. Entonces, la más difícil de sanar es la de abandono. Si se te muere un padre, una madre o en caso de dos padres. Pero también puede ser abandono de cuidadores o porque lo que acabamos de decir, ¿no? En el caso del abandono se representa en la adolescencia, a partir de la adolescencia y hasta la edad adulta, relaciones, abandonando proyectos, no terminando estudios, buscando... El abandono siempre está marcada con el sexo opuesto, sobre todo, con el padre. Entonces, si yo soy mujer, lo voy a identificar y lo voy a sanar y voy a repetir esas experiencias que tuve de abandono con mis relaciones de pareja, con los trabajos, con los estudios. Puede pasar también que me haga la independiente y sea muy arrogante para abandonar, o sea, el lado opuesto, la polaridad. Es decir, esto que estamos hablando ahora, podemos meditarlo con respecto a nosotras mismas, el por qué hoy por hoy actuamos de la forma que actuamos. Y también podemos estar observando nuestros hijos si han tenido ese abandono emocional, ¿no? Como tú dices, que esto va para todos. Esto va para madres, padres, hijos y de todo. Esto va para todos. Yo tengo muchos, bueno, clientes hombres y mujeres. Por ejemplo, el padre está vivo, pero ha estado ausente. Está todo el día trabajando y cuando vuelve, vuelve cansado, no coincide. Entonces, emocionalmente no ha tenido padre. Para subconsciente es igual, eres huérfana. Entonces, esto genera que tú vas idealizando al padre, luego lo buscas en la pareja y todo el rato repites patrones hasta que identificas por lo que es. Estás buscando a papá, estás buscando al salvador, estás buscando eso que de pequeña has tenido esa herida. Y si eres hombre, al revés, con las parejas, ¿no? Buscando a mamá. Sabemos que muchos hombres buscan a mamá, no a la pareja. Pero sobre todo también, pues eso, en proyectos, estudios. Cuando ya parece que lo consiguen, autosabotaje, ¿no? Abandonándolo. Todo para no ser abandonados. O porque no soportarían, ¿no? Que ese proyecto no saliera bien. Fíjate que yo, me estoy acordando, ahora que has dicho esto de que estoy buscando a mi madre o a mi padre en la pareja, me estoy acordando que yo, con 19 años, mi primer novio, una de las cosas que me dijo y que se me quedó grabada fue es que me gustas mucho porque eres como mi madre, me cuidas. Y yo decía, ¿cómo que soy como tu madre? ¿Qué dices? O sea, que en el fondo, fíjate. Por ahí va la cosa. Incluso tienen siempre algo en común. Por ejemplo, todas mis parejas se parecían físicamente a mi padre. Eran muy buenas personas en el fondo, pero o tenían adicciones o también tenían una carga muy fuerte. O también necesitaban ser necesitados porque tenían la herida del abandono y yo me hacía cargo haciendo de padre o madre de ellos. Y lo vas identificando. A mí me costó muchísimo tiempo porque tampoco encontré una guía o ayuda y lo fui identificando poco a poco. Un día que me desperté y dije, llevo desde los 13, 14 años, una pareja con otra y escribiéndolo todo y chequeando y todos tenían algo en común. Pero gracias a ello, sin conocer a mi padre mucho porque no pude, supe cómo era mi padre, qué relación hubiera tenido si hubiera estado bien y al final sana. Duele, pero es la más difícil. Ese síntoma de abandono que lo tiene siempre, siempre va a estar la herida. O sea, va a estar la cicatriz, ¿no? Yo creo que todas las chicas en algún momento dado hemos pensado eso, ¿no? Yo quisiera encontrar a alguien como mi padre, que me respeta, porque, bueno, los que hemos tenido padres que nos han respetado a las hijas, nos gusta o vamos buscando eso también en un hombre, ¿no? Que nos respete, igual que me ha respetado mi padre. Vamos buscando, es verdad que lo dices, y vamos buscando, quizás también porque es lo que conocemos, ¿no? No hemos conocido otra cosa y como es lo que conocemos, no queremos salir de esa burbuja de confort y nos da miedo buscar algo muy diferente a lo que hemos tenido de pequeña. ¿Puede ser esto? Sí, suele pasar la polaridad también mucho en caso de que no, tu padre ha estado ausente o te hacía sentir mal o no había... Entonces buscas todo el rato, te vuelves súper exigente idealizando a las parejas de cómo tendría que haber sido tu padre y a la mínima que des algo que te recuerde a tu padre, ¿no? Ese dolor, lo eliminas. Bien, entonces, ¿hay algo que podamos hacer como hijas y como madres para intentar subsanar esta herida del abandono? Como madre, el simple hecho ese de ahora ya porque, bueno, sobre todo con los niños pequeños, ¿no? Cada vez que te vas decírselo, aunque se quede llorando, que no sientan ese abandono. Para los demás, aunque te digan misa, parecerá una tontería, pero para el niño no lo es. Y cuando es adolescente, igual. Oye, mamá tiene que tal, tiene que hacer esto como si fuera uno más, explicárselo. Y si atenta, estás separada, que es mi caso, o tienes un padre ausente, hablarle todo el rato de su padre. Da igual de la forma de ser que sea. Tienes un padre, si ha sido en inseminación, igual. Tienes un padre. O sea, es que no hay sino la creación. Es mitad y mitad. Simplemente pasó esto. O sea, tener conversaciones con ellos de que sí, o sea, tu padre no está, pero tienes un padre. Seguramente es maravilloso, fue maravilloso. Y que no se sienta, o una madre, en caso contrario. No hacer un tabú de eso. Hacerle saber de que... Hablarlo. Hablarlo. Ese sentimiento da como un montón. Al final, el mantra para la herida de abandono es amor incondicional hacia ti mismo. Entonces, hacerle ver a tu hijo, sea niño, adolescente o seas madre o padre. Que si no está, o está, o está ausente. Cualquier motivo, hacerle saber que existe, que si no, no hay creación. Sí, porque además conozco casos de gente que decide ser madre soltera, ¿no? A través de la inseminación. O sea, tú sí aconsejas que se le diga y que se le hable de cómo ha cómo ha sido todo, el proceso, ¿no? Cien por cien. Cien por cien. Yo entiendo que es como muy normal a los días de hoy, pero es súper importante. No es el momento cuando es pequeño, pero va a surgir el momento y es súper importante que sepa que existe la parte masculina que no está, pues por el motivo que sea, porque ya lo decidió, pero que le hable. Seguro que fue maravilloso y como si... Que le hable de que sí, de que tiene un padre. Es súper importante. Y también si tiene cercano, pues no sé, alguien que haga de referente masculino o al revés femenino, pues que le dé, que delegue, ¿no? También que le haga, que tenga esa referencia como figura. Recomiendo eso. Necesitan entonces tener la figura tanto materna como paterna. No tiene por qué ser del padre o de la madre directamente, pero que tengan una figura, un tío, un primo, un... ¿no? Alguien. Alguien al revés. Porque crecer sin... Sí, crecer sin referente. Bueno, estos niños de adolescentes se van a dar cuenta. Es perdición. Puede ser salvación o perdición. Entonces, da igual. Un tío, un amigo... No importa. O sea, hoy los tiempos han cambiado y es lo normal. No pasa nada. Pero que se haga presente. O sea, que esté en conversaciones y con algún familiar cercano. Recomiendo. Vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos la primera, la más difícil quizás, de sanar o... Sí, es la más difícil. Sí, ese síndrome de abandono que tienes siempre. Incluso yo que he sanado, siempre está. O sea, no va a desaparecer, ¿eh? Pero lo aceptas y ya está. Lo aceptas y ya está. Y bueno, eso. Las que están atentos, hablar con nuestros hijos, ¿no? Explicarles que tenemos que salir a trabajar, pero que estamos ahí. Que nos llamen en cualquier momento, que necesiten algo, ¿no? Que no se sientan como tú dices. Nada, por hecho, que él va a entender como tú entiendes las cosas. Hablarlo, 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 hablarlo. Y a veces no haces hablar. Una mirada de un gesto de amor, de conquisidad, ¿sabes? Estoy bien que te entiendo y yo no me voy a ir. Vale, perfecto. Vamos con la segunda. Luna, a ver. El rechazo. Esta, casi todos los seres humanos la traemos. Sobre todo está muy marcada cuando tu mamá, tus padres no han decidido tener un bebé. No, no, no. Y ya en el vientre, en el útero, ese viaje maravilloso, creces ya, te formas con ese sentimiento de que no eres un hijo deseado. Es mi caso también. También puede pasar que no sienta eso, o sea, que has sido un hijo deseado, pero por depresión postparto o por lo que sea, algún trauma que ha pasado en la familia muy grave, sientes el rechazo de tu mamá o de tu papá cada vez que intentas llegar, hay una barrera. Aunque no te diga nada ni haya malos tratos, pero no te deja. Hay un rechazo por parte, sobre todo es también el sexo opuesto. Por la madre, si eres hombre o al revés. O por los dos, que ya es fuertísima. Y está casi todo, bueno, mucha gente. La tienes sin saberlo, ¿sabes? Entonces, ya, lo típico de go por oleada, ¿no? El niño, Martín, go. Exactamente. Y esto lo que genera, pues es, lo que genera es cero autoaceptación. Tú no sabes qué te pasa, pero no acabas de aceptarte. No te sientes merecedor de nada lo bueno, de nada bueno que te pueda pasar. Cada vez que lo tienes ahí es como que también algo te sabotea, como que son lealtades ocultas al final que no sabes de dónde te vienen, pero que cuando empiezas a investigar, a identificar y a aceptar, todo cuadra y de repente ocurre la magia. Empiezas a aceptarte, empiezas a amarte, ¿no? A no rechazarte a ti mismo. Y esta se suele repetir mucho con, cuando luego eres madre, se suele repetir, aunque yo, mi hija es súper deseada, hay momentos que me salen y es algo superior a ti que no puedes controlar. En un momento de normalidad que parece que todo va bien, de repente es como un rechazo brutal de, es que no puedes. No le empujas porque es una niña, pero es como, no hace falta que lo hagan, los niños lo intuyen igual. Es como, ¿sabes? Bueno, yo creo que casos de esos hemos tenido todas, de decir, Dios mío, hay un demonio habita en mí. Todos, y te transformas, pero sabes que es desahirida, que no es otra cosa que puede ser porque no hayas dormido, porque te pasa a menudo y lo vas identificando poco a poco. Además, notas que es algo superior a ti, no es como que respiras, no te funciona nada y se te repite. Entonces, es de ahí, pero cuando ya identificas que te viene de ahí, empiezas a, si tenéis la suerte de tener familiares vivos, madres o abuelas, no os van a decir toda la verdad, porque hay secretos guardados que morirán con los clanes, pero vais a tener mucha información. Si le preguntáis sutilmente, ¿no? Oye, pues tú cuando te quedas embarazada de mí, pues no sé. Y de repente es increíble, porque todo cuadra. Entonces, ¿es bueno que le digamos a nuestros hijos que no esperábamos su nacimiento? ¿O no? Cuando son pequeños, no. No creo que sea necesario, sino simplemente observar si a ellos les cuesta mucho trabajo, como por ejemplo a adolescentes, autoaceptarse. Siempre hay alguna emoción o algo que les cuesta más. Entonces, si surge el tema y ves que le cuesta muchísimo aceptarse, hablarlo, pues oye, mira, ¿y si probamos esto? Mucha autoestima, ¿no? Y autokererme y tal, para que te aceptes. Y sobre todo fomentar lo positivo todo el rato. Bueno, la verdad es que es un tema delicado, pero bueno, habrá que... Sí, sí, hay un test de claridad que yo le hago a las mujeres y a los hombres que hay muchas preguntas sobre el árbol, nuestro clan, ¿no? Porque es súper importante, porque son lealtades ocultas que tú no sabes de dónde te vienen y se repiten. Y cuando empiezas a hacer como un mini árbol con la poca información, yo tengo muy poca información, pero me da mucha información a mí de fechas que coinciden. Mi bisabuela murió el día que ha nacido mi hija. Sé que a los 40 años tuvo un accidente y yo a los 40 años me pasó no sé qué. No tiene por qué ser lo mismo, pero como que está todo muy relacionado. Bueno, todas nuestras abuelas y bisabuelas no es que lo hayan tenido muy fácil. Y seguramente el rechazo ha sido... Entonces viene también... Claro, es que en aquella época era tener hijos y tener hijos y tener hijos y me imagino yo que en algún momento dirían, bueno, ya está bien, ¿no? Entonces no hay que preocuparse tampoco demasiado, ¿vale? No, lo que tú acabas de decir al principio no creerse nada, simplemente es tener la información para identificar que no estás loca, no estás loco. Está en el ADN por cientos y cientos de años y está en lo que tú has vivido en la infancia. Y simplemente al identificar todo esto ocurre la imagen, empiezas a transformar, ¿no? Todo. Simplemente. Y eso, repito tus palabras, probarlo siempre, probarlo, no creáis nada, probarlo, probarlo. Claro que sí. Jolín, pues madre mía, pues nada más de una estará ya preguntándole a su madre. Había antes por aquí una que decía, preguntarle a las mamás. Sí, 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 sí. Seguro, seguro. Vale, pues vamos entonces con la tercera. A ver, ¿con qué nos sorprendes ahora? La tercera es de la humillación. Igual que las demás, ¿no? Puede venir por, sobre todo, bueno, la máscara es el masoquista, ¿no? El víctima, eleva el sufrimiento, o sea, lo busca, lo busca, lo busca, lo busca todo el día, lo busca todo el rato, sin querer y queriendo. Puede ser por varios motivos. Puede ser porque tus padres estaban siempre haciéndote sentir ridículo o ridícula delante, sobre todo, de la gente, que esto a los niños les marca muchísimo y empiezan, gracias a nosotros, a sentir la vergüenza y la culpa, porque ellos vienen sin eso. Cuando dices, por ejemplo, una tontería delante de, estás con los niños, ¿no? O adolescentes o padres, pues mira, el otro día, pues es que no recoge la ropa, es que es un cochino porque deja todo sucio. O si es niña pequeña, es que se ha mirado en la cama y que ya tiene tres años, tal, delante de ellos o haciéndoles mal. Es una tontería que no es tan tontería y empiezan ellos a usar la culpa y la vergüenza y a meterse para adentro, para adentro. También puede ser humillación por el bullying en el colegio porque los demás niños empiezan, por ignorancia, por lo que escuchan en casa, ¿no? A, no sé, por ejemplo, llevan gafas, ¿no? Lo típico, cuatro ojos, no sé qué, y también empieza a sentir culpa y tal. Entonces, ¿qué hace este niño? Antes de que se lo hagan, él se ofrece para ser humillado. ¿Pero por qué? ¿Porque lo ha recibido también en casa o no tiene que ver? Sí, sí, sí. Sí, a veces sí, a veces no. A veces se sufre en silencio el bullying en el colegio y antes de sufrirlo así porque no se lo espera cada día, se ofrece. Los ve en un rincón que sabe que esos niños, ¿no? Pues le están haciendo daño o le están insultando y no dice nada, pero para ser afectado, él se ofrece, ¿no? Y así nos siente esa humillación tan fuerte como de la otra manera. Ya. Y, bueno, ¿podemos hacer algo con respecto a esto? O sea, ya como adulto, ¿cuándo has tenido esta herida? Sí, tanto como adulto cuando hemos tenido esta herida como con nuestros hijos si notamos alguna de estas consecuencias que estás explicando. Estos niños, adolescentes que luego somos adultos, hace que seamos masoquistas si pasamos muy rápido al lado de víctima. Entonces, tenemos que trabajar mucho la autorresponsabilidad, ser responsables. La culpa es de nadie, ¿vale? Que tus padres te hicieron eso, ¿vale? Pero ya está, ya está, ya eres mayor, no tengas pataletas infantiles, ya, hazte responsable. Perdona. El perdón y la autorresponsabilidad. Eso sería, si la has sufrido, te sientes identificada, trabajarla. Nada externo tiene la culpa de nada interno de lo que te pasa, nada. Trabaja eso. Bueno, ya, muchas veces. Sí, no, que digo que muchas veces los padres, a lo mejor sin darnos cuenta cuando los niños hacen algo, fíjate que cosa tan egoísta por nuestra parte, ¿no? Por hacernos los graciosos delante de la gente, no nos estamos dando cuenta de que nuestros hijos en ese momento están pasando mal y que están pidiendo, y a mí, porque me nombras, yo no he hecho nada, ¿no? Y eso no lo hago. Yo lo hago a veces sin pensarlo, ¿no? Pasa que luego yo me doy cuenta muy rápido. Identifico y le digo algo positivo o le digo, perdona, cariño, que no, se me ha escapado y tal, te prometo que no voy a volver a decir nada, yo te llamo aparte y te lo digo aparte, perdóname, por favor. Es que no soy un robot, soy humana y yo estoy aprendiendo también, me equivoco, perdóname. Entonces enseguida lo has arreglado, eso lo has arreglado. O cosas que le pasa en la adolescencia, que nosotros ya estamos de vuelta y media y lo vemos como una tontería y cuando a lo mejor vienen a contarnos algo, ¿no? Y decimos, venga ya, eso no es nada, estás tonta, que eso es una tontería. O sea, con eso también nos estamos refiriendo a humillarlos de alguna manera. Es que, claro, nada es una tontería. Es tú, en tu estado, en tu edad, en el punto en el que estás, pero para un adolescente, padres del mundo, que es como si estuvieran cinco veces embarazados, hormonalmente hablando, nada es una tontería. Nada es una tontería. Entonces, si tienes niños pequeños y lo has estado haciendo hasta ahora, por favor, no justigar, no pasa nada. Siempre, siempre hay, nunca es tarde, siempre hay solución. No pasa nada que lo hayas hecho. Lo vas a seguir haciendo, a mí me pasa. Simplemente ahora cuando lo hagas, cada vez vas a ser más consciente y lo vas a intentar. Claro, y si son adolescentes, igual, lo has hecho, lo has cagado, no pasa nada. Va a surgir el momento, no fuerces conversaciones con los adolescentes porque van a huir, van a huir, pero va a surgir el momento y lo vas a poder hablar. Ya, yo siempre digo que cuando pretendemos cambiar cosas, que se lo digamos a nuestros hijos, porque fíjate que ellos van a ser los que nos van a recordar. Oye, mamá, no dijiste que a partir de ahora ibas a dejar de gritar. Aunque nos dé rabia en ese momento, pero es que es verdad, es que es verdad. Es que pretendemos cambiar y qué mejor que ellos para que nos recuerden que estamos intentando cambiar. Esto es increíble. Mi hija tiene cinco años y yo en invierno hago gestión emocional para niños, ¿les verdad? Bueno, para sus amigos y ella. Y bueno, pues meditación, herramientas para cuando están muy nerviosos y tal. Y cuando a mí me pasa, porque me pasa, mamá, ¿te puedes ir a tu habitación y respirar cinco veces? Por favor, mamá, coge el bote de la calma, por favor, mamá. Y yo me quedo así como diciendo, ¡buah! Madre mía, qué maestros, qué maestros. Y bueno, collejas con los niños todo el rato. Bueno, pues ya sabemos algo más. Hemos aprendido la primera que era el abandono, el rectazo la segunda, la humillación la tercera. Vamos con la cuarta, Luna. La cuarta, estaba leyendo aquí a Carmen que decía, mi adolescente tiene muy poco respeto hacia nosotros, eso es porque no lo hemos tenido hacia ella. Pues posiblemente si empiezas a investigar, ¿no?, en la infancia, igual, por favor, no fustigaros por trabajo, por lo que sea, porque has pasado un momento, no pasa nada. La importancia es de darse cuenta, mirar eso ahora, Carmen, e intentar gestionarlo. Y si es así, hablarlo y decirle, oye, mira, hemos cometido un montón de errores, pasó esto, te pido disculpas, de verdad. Cuando quieras hablar, aquí estoy, hablamos. Ya está. Intentar poner lo mejor de nosotros. Luego ya tardará un tiempo en reaccionar, obviamente. Uno no cambia de la noche a la mañana, pero... No, no. Vamos, vamos. Esta que viene ahora es la traición. La traición, la traición. La máscara que usa es para sobrevivir, ¿no?, cuando has pasado esa traición durante muchos años en la infancia, es personas controladoras, el controlador. Personas muy controladoras. Se vuelven controladoras, vale. Interesante esto, me interesa. Muy controladoras. Puede ser, a ver, por... Porque se han sentido traicionados por los padres, porque mentían mucho, hacían promesas que no cumplían todo el rato. Yo, por ejemplo, en mi casa, a mis padres no los veía mucho, estaban muy malitos, estaban en Barcelona, pero de vez en cuando yo estaba con mi abuela materna y venían. Mi padre era muy de hacer promesas, pues te prometo que tal, o por teléfono, te prometo que vea bendito. Y nunca jamás cumplió ninguna, sino todo lo contrario. Entonces, cada promesa para mí era una traición y otra traición y otra traición. Y aunque aparentemente yo fuera muy social o de adolescente, te genera desconfianza. No lo puedes evitar. Envidia, desconfianza, ¿sabes? Muchas capas, muchas capas. Y también por... Esto es complicado, pero a ver si lo puedo explicar de una manera que lo pueda entender todo el mundo. A ver, ¿cómo lo explico? Bueno, voy a aprovechar para saludar a media familia mía que está por aquí. Que no van a darme saludos. Vaya familia más bonita que tenéis. A ver, no importa que los padres estén separados para que pase esto, para que el niño sienta la traición. Ahora, gracias a Dios, te separas y punto. Y el niño, si no hay esta manipulación por parte de la madre, puede ser un niño muy, pero muy feliz. O por parte del padre, porque hay mucha manipulación todavía. Exactamente. ¿Qué pasó antes? Que no se separaban, pero eran infelices, vivían juntos. Entonces, la madre... Voy a hablar en caso de la madre. Pero si eres hombre, imagínate, o del padre, todo el rato está manipulando, poniendo en medio a su hijo o a su hija, haciéndole de salvadora, hablándole mal del padre, o poniendo al padre como malo. O es que tú, si están separados, ¿no? En caso, pues es que tu padre no se entera, porque no sé, esa pequeña tontería, ¿vale? De echar todo el rato al padre. O hay alguna pelea, una discusión, y enseguida la madre coge a los hijos y sale huyendo como la salvadora. Hace que cree, se crea un triángulo en el que el niño está en medio. El niño está en medio. Y estas personas de adultas suelen tener parejas maltratadoras. No tiene por qué ser físicamente, sino psicológicamente. O que siempre se dañan. O suelen tener siempre como tríos, o sea, amantes, ¿no? Sabiendo que la persona está con otra persona casada. Es como que, claro, cada herida llama a vivir esa vivencia para que tú reacciones y te des cuenta. A mí me hace gracia porque, sí, yo conozco mucha gente que a lo mejor es muy estricta, como dices tú, en el trabajo, ¿no? Muy, como has dicho, has dicho otra palabra, pero ahora no me sale. Muy controladora. Muy controladora y luego, sin embargo, cuando los conoces fuera del trabajo o la casa con la mujer, resulta que es un corderito, ¿no? Es como una incongruencia y dices, ¿esto qué pasa aquí, no? Esto siempre suele pasar con las heridas. Mujeres súper exitosas, súper fuertes o hombres, súper independientes, que tienen la herida del abandono sabiéndolo o sin saberlo y luego se vuelven súper dependientes con las parejas. Pero hasta un punto de arrastrarte y rogar amor para no sentirte abandonado. Y en el caso del rechazo igual, son personas súper controladoras, pero luego en su hábitat. Fíjate. Bueno, pues llevamos cuatro, abandono, rechazo, humillación, traición y la guinda final. Ahora, en esta, una pequeña cosa de la traición, trabajaría mucho la tolerancia también, o sea, la flexibilidad, la tolerancia, no querer controlar y la confianza. La confianza primero en ti, evidentemente, para que vuelvas a recobrar la confianza en los demás. Ajá, vale. Pues ya sabéis, mamis y papis, si hay algún papi por aquí, pues también. Vale, fenomenal, luna. Pues nada, sorpréndenos con la última herida de la infancia. La última es la injusticia. Uy, yo creo que esta la hemos vivido casi todos. Todos, es que todos, padres, madres, a todos los seres humanos, por eso estamos aquí, todos la hemos vivido. Bueno, pasa que, pues eso, cuando eres consciente, ¿no?, y te das cuenta, pues todo empieza a encajar. La rigidez. La máscara que usa la injusticia es la rigidez. Inflexible. Tiene la verdad absoluta. Tiene la verdad absoluta. Muy complicado poder tener una conversación con una persona que tenga muy marcada esa herida. Uf, es muy complicado, muy complicado. También conozco, también conozco a alguno así. Claro, en psicología, bueno, ahora, hoy en día, gracias a Dios, no, pero yo cuando iba a psicólogos, que todavía esto no se tocaba mucho, pues no es que estoy con una pareja que es así, no, es narcisista, pero porque no vas al origen. O sea, es narcisista, pero porque es narcisista. O sea, todo tiene un porqué, un origen. Porque ha tenido en su niñez unos padres muy autoritarios. Todo organizado, autoritarios, fríos, estrictos. Y un niño al final se adapta a todo y parece aparentemente que está feliz porque tiene unos padres y está bien, pero eso un día y otro y un día y otro y exigiendo, ¿no? Ay, es que yo quiero que mi hijo le chino. Venga, el chino. Es que yo, exigiendo, exigiendo. Es que las notas que dan no son las que esperábamos y esperando. Y ahora haz la carrera, ¿no? Pues lo que espera de ti la familia es que tengas y estudies esto. Es una cosa que se va creando, no viene porque sí. Entonces tú, de mayor, ¿cómo te vuelves? La polaridad, ¿no? La máscara para sobrevivir. Totalmente. Rígido, rígido. Perfeccionista. Perfeccionista del mundo. O sea, sufres y ya está todo perfecto. Es un sufrimiento que degenera hasta ansiedad y ataques. Acaban en el hospital por este personalismo, de verdad. Ya, entonces las madres o padres que sean muy exigentes tienen que, bueno, pues que mirarse, ¿no? El si han sido injustamente castigados cuando eran pequeños o tratados injustamente para saber por qué son así ahora. Y ver que nosotros no estamos cometiendo el mismo error con nuestros hijos también porque si no el día de mañana se van a volver personas muy estrictas, ¿no? Como dices. Exactamente, la diferencia, la marca, el que tú hasta ahora has estado en la Matrix como un robot y lo haces automáticamente, desde la ignorancia. No nos castigamos. Lo que nos han enseñado también. La sociedad, el cole, los padres, no pasa nada. Pero cuando eres consciente, ya has despertado. Ya sí que no tienes excusas. ¿De dónde te viene eso? Tus padres eran súper rígidos y cañeros. Tú lo haces contigo y esta se suele marcar en los niños de los tres años a los cinco años, cuando se marcan los niños. Entonces, lo que estamos viendo ahora de padres alterados, de que si mi hijo le han mezclado con uno de tres años, cuántas horas de inglés, que no es obligatorio la escolarización hasta los seis años, que nadie hemos aprendido a leer hasta los seis años, que tu hijo lo único que necesita es paz y amor. Olvídate del chino, del inglés y de todo. Simplemente, o sea, no pasa nada. Va a aprender más lento. ¿Y cuál es el problema? No hay ningún problema. Necesitan que estemos ahí. O sea, el chino... Yo muchas veces lo... Fíjate que yo soy profesora de inglés. Yo imparto la asignatura de inglés en mi centro. Y yo a mis hijos no les he machacado con el inglés. Es decir, yo cuando fui mayor lo aprendí. Me fui al extranjero y empecé a practicar, a estudiar fuera. Y lo saqué. Es decir, el que quiera aprender chino, tranquilas madres, que se irá a China a aprender chino. No hay que tener... Ellos mismos necesitan que les acompañemos, que estemos con ellos, que seamos sus enciclopedias, que aprendan con nosotros. Pero no chino. Exactamente. Exactamente. No hay... Vamos a dejar... Este ritmo de esta vida hoy en día es así, pero por favor no entremos en esa matrix y esa mecánica porque se nos olvida. Nos desconectamos. Y al final querremos tener en la adolescencia, cuando nuestros hijos sean adolescentes o tengamos adolescente, una buena relación. Que va a ser imposible. Porque fíjate al ritmo, para. Y fíjate al ritmo y lo que estás exigiendo, ¿no? Y la prisa. Pero eso es porque estás ahí y no te das cuenta. Para. Para. Aquí lo único importante es ir a igual que estés 20 horas trabajando. Si la hora que ves a tu hijo al día es de calidad, no te preocupes. Eso es lo que se le va a quedar. Porque hay padres que están 20 horas y no están aquí. Están en el sofá y en la tele. Entonces, por eso no te preocupes. Preocúpate de que el tiempo que estás con tu hijo es de calidad. De verdad, que le escuchas. Déjale hablar. Pues sí, lo que yo noto mucho en los centros es que hay muchísima, hay mucha competitividad. Y el problema es que al haber tanta competitividad, el que no quiere competir ya él mismo se considera un fracasado. Y entonces se rinde y tira la toalla. Y yo creo que es que no hay que llegar a límites ni hacia un lado ni hacia otro. Es decir, cada uno aportar lo que quiere, lo que le gusta y lo que puede. Y dejarnos ya de tanta competición y de a ver quién es mejor y quién puede más y quién saca mejor nota. Cada uno tiene que ser quién es. Pero no por no sacar la mejor nota, ya me tengo que rendir y ya abandono los estudios. Eso tampoco es. Entonces, yo creo que aquí no lo tenemos que mirar todos esto. La competencia es mentira, no es real, no existe. La competencia es algo que se ha generado. La otra cosa es que tú sientas competencia sana, ¿no? Que te motiva el otro que tiene ahí, ¿no? De cojolín, yo, es mi referente, me motiva, ¿no? Es una competencia sana. Pero todo lo demás es insano. Es insano para la tranquilidad de los padres. Hay un montón de adolescentes que yo conozco que son una maravilla y tienen un nivel de conciencia increíble. Increíble. Entonces, eso se arrastra también a los demás, todos los padres que están sanando. Vamos a centrarnos en la parte que sí. Porque sí, existe. Claro. Yo, por ejemplo, ayer mismo tuve una conversación con mi hija que ha entrado en cuarto de la ESO en la parte de ciencias. Y decía, es que son todos súper inteligentes, es que sacan todos buenísimas notas. Digo, bueno, no te compares con ellos, inspírate en ellos. En vez de estar comparando y queriendo ser la mejor, digo, inspírate. A ver si, oye, pues este chico lo hace así, pues voy a inspirarme en él y voy a ver si yo también. Ya está, digo, pues no hace falta ni competir, ni ser la mejor en clase, ni nada, ya está. Haz lo que puedas y lo que te apetezca, ya está. Claro, coge de cada uno. Pues así los inspiramos todos, ¿no? Coge lo que te inspira un montón de ti, lo adapto a mí y de cada persona. Al final el futuro será, de momento no, pero tiene que ser, va a ser. Porque estamos en ello, es que las escuelas desde pequeños se centren en el don, en lo que se le da bien. Y la competencia, las notas, es que ya se ha demostrado, padres y madres, los títulos, los másteres, está bien para ti, para disciplina y para superarte, ¿no? Como reto para ti, pero para nada más. Ahora lo que será y lo que va a ser el futuro de todos estos adolescentes es que tú, de lo que te gusta, de tu pasión, hagas tu vida y siempre ayudando a los demás, o sea, que sea para ti o para los demás. Eso es lo único que va a ser en un futuro. Lo que te va a servir. Bueno, Luna, me ha encantado, me ha encantado hablar contigo. Yo creo que hemos aprendido un montón de cosas nuevas, todas las que estamos aquí. Y no me queda más que darte las gracias y decirte que aquí tienes tu casa cuando quieras, pues que te esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Diana. De verdad, cuando conocí tu cuenta me encantó porque siempre me acuerdo de cuando yo estuve en ese lugar. Siempre lo recuerdo. Me hubiera encantado haberte encontrado en mi camino en la adolescencia. Bueno, pero tú lo has encontrado sola, que está muy bien. Sí, bueno, me ha costado muchos años, pero bueno. Cada uno tiene su proceso, no hay que preocuparse, ¿eh? A su ritmo. No hay que convencer a nadie. Eso es. Bueno, Luna, pues lo he dicho. Cuando quieras, ya sabes que aquí estamos, ¿vale? Muchísimas gracias por dedicarnos este ratito. Gracias. Adiós, Diana. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao.